Tijuana Armando Sánchez tu nombre En la historia va a quedar Siendo un hombre muy astuto Jamás se puso a pensar El que se decía a su amigo La traición lo iba a matar Nunca pensó que la muerte Allí lo fuera a encontrar Armando estaba dormido Cuando aquel hombre tocó Nomás al abrir la puerta Siete balazos le dio Cayendo herido de muerte Y al poco rato murió Al poco tiempo del crimen Aquel cobarde cayó Siendo una cuarenta y cinco La cual venganza cobró Y en las ansias de la muerte Decía que Armando miró La historia aquí no termina La herida sigue sangrando Y a otro traidor por ahí La muerte lo atabezcando Porque al prestar la pistola La sangre lo está aclamando Colonia la libertad Ya te ha de estar extrañando Porque por ahí cruzabas Tu gente de contrabando Y en Sinaloa y California Tu gente te está llorando El avión fue trasladado A Culiacán capital Y en el panteón los vasitos Su cuerpo fue a descansar Tus hijos, madres y hermanos Siempre te han de recordar Tus hijos, madres y hermanos Tus hijos, madres y hermanos Tus hijos, madres y hermanos